Este club siempre fue un adelantado a su tiempo. Empezando por sus fundadores, que lo imaginaron muy grande. Como una verdadera máquina del futuro, para revolucionar el fútbol hasta el arco. Con ídolos que marquen tendencias e ideas que duren para siempre. Imaginaron pelotas claramente de otra época. Y jugadores adelantados de verdad. Hasta jugadoras, que pueden ganar antes de jugar. Un club con más deportes que ninguno. Aún los que todavía no existían. Con miles de chicas y chicos escribiendo el futuro. Y una hinchada más grande de lo que pudieron soñar. Un club donde se vive y se juega con grandeza. Y algunos días se vuelven eternos. Que transformó un barrio hasta volverlo un símbolo. Y convirtió su camiseta en manto sagrado. En River, cuando miramos para atrás. Siempre estamos mirando hacia adelante. Nuestro glorioso pasado. Y brillante por venir. Y brillante por venir. Y brillante por venir. Y brillante por venir. Y brillante. ו Y brillante por venir. Porreso. Cuatro. Así. ¡Ey!! Y cuaton.